Vete con ella vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella vida Y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré Ah, me hace muy bien Oh, que encontraré Otro querer Por eso hoy Vete de mí Y que seas con ella muy feliz Vete con ella mi amor ¡Gracias! 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 De una vez, claridad, porque la más asombra Dame luz, esperando libertad, para no soñar La más, mañana, no, nunca más Que vuelva a ser claritud Ah, que vuelva a ser claritud Sí, 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 sí Ven, granidad, llega ya, traga de la oscuridad Llega ya, buena ya, que el coñal me va a matar Va a estar ya, de esperar, de la misma forma Si necesito tu luz, que vuelva a ser claritud Ah, que vuelva a ser claritud Coloreando el cielo del sur, me siento un poco mejor Mejor Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más Regresa a claridad Escucha Yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo Espera Dame la mano Yo gritaré y te diré que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Yo te amo, te amo Espera Soy impaciente Más no me vendo Porque sé que te amo, te amo Yo no Estoy soñando Tú eres mi dueño Esto es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Tómame Tómame, déjame Cómprame, véndeme Átame, suéltame Quiereme, olvídame Tómame, déjame Cómprame, véndeme Átame, suéltame Quiereme, olvídame Tú siempre contento Más te amo, te amo Yo solo te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como un tatuaje que te amo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Nada Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nada Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada Bésame Bésame Y en mis labios Hallarás melona Siénteme Tranquilíte Y en mis labios No te pido la luna No te pido la luna No te pido la luna Solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor